Oh, oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy vengo a contar una historia Es parte de los videos que vamos a realizar para este proyecto que se llama K-Influencers Y el día de hoy toca contar la historia de cómo fue que nosotros conocimos Corea O más bien, cómo fue que nos interesamos por Corea Así es que este proyecto lo estoy haciendo junto con Jessy y con Sofie Y pues obviamente la historia de ellas es completamente diferente a la mía Pues vamos a empezar La verdad es que yo me empecé a interesar en Corea por... Más o menos en el año 2010 Yo acababa de regresar a Ciudad de México que estaba yo viviendo en Jalapa Y pues estaba yo trabajando Y un día antes de ir a trabajar estaba viendo la tele Y en la tele estaban pasando un episodio de un drama que se llama Mi nombre es Kim Samsung Y vi ese episodio y se me hizo muy chistoso Estaba en español pero me pareció como muy chistoso Y después de eso volví a ver más episodios, un par Y pues dije bueno quiero ver como toda la serie completa Y le comenté a mi mamá Mi mamá es como... Era esa típica mamá que le dices Ay me gusta esto y te compra mil cosas del tema O te busca mil cosas del tema Y se interesa mucho en eso Entonces me dijo Ay encontré la serie Obviamente era como pirata Pero me compró toda la serie Eran como cuatro discos Y vi la serie ya en coreano con subtítulos en español Y me pareció muy chistosa Y me pareció muy interesante el idioma Y dije Ay que padre Como que gritan mucho los coreanos Está padre su idioma Y empecé a buscar como clases de coreano Entonces me encontré que había un centro cultural coreano en Ciudad de México Que estaba en ese entonces en Zona Rosa Y era como... Pues no es como el centro cultural coreano de ahorita Que ya es todo super pro Entonces fui a preguntar Me dijeron que tenían más clases Te daban un libro Y fui a la primer clase Pero cuando yo fui a la primer clase Yo no sabía nada No tenía ni idea del idioma ni de la escritura Nada Y la mayoría de las niñas que estaban ahí Eran como niñas que les gustaba el K-pop O los dramas Y que ya estaban como... Un poquito inmersas en ese tipo de cosas Y la verdad es que toda la clase Yo me quedo así como No sé qué está pasando Y fue muy raro Entonces yo le pedí a la maestra Si me podía dar clases privadas Porque realmente ellos iban muy rápido Y yo no estaba entendiendo nada Entonces tuvimos un par de clases privadas Pero luego ella creo que volvió a Corea Y... Pues mi Corea no se quedó en ceros Entonces después de eso Como que los del Centro Cultural Coreano Pasaron los datos de todas las personas Que estábamos ahí inscritas Y me llegó un correo Invitándome a participar Pues en un... Era como igual que ahorita Como tenías que escribir acerca de Corea Pero en este caso no era en video Era en blog escrito Y tenías que hablar como de temas de tecnología De comida De arte De cultura De varias cosas Y yo decidí hacerlo acerca de tecnología Y cultura Ya que eran como los temas que más me interesaban Y comida Y... Entonces me suscribí Después de eso me aceptaron Y empecé a escribir Y cada... No me acuerdo si era cada semana O cada... Me... Creo que era cada semana Tenías que mandar lo que escribías Y los screenshots de lo que habías hecho Y te daban como un puntaje, ¿no? Entonces... Era un... Programa mundial La verdad es que en ese entonces En el 2010 Éramos súper poquitas personas Las que estábamos haciéndolo Éramos... Unos 30 Mundial Y pues yo escribía mi blog Y luego empecé a ir a restaurantes coreanos Entonces hacían como... Pues reseñas de los restaurantes coreanos Y... Después de eso te calificaban Y te decían Ay, te ganaste Me gané una vez un... Un MP3 Entonces... Otra chava mexicana también se ganó uno Y seguimos como haciendo el programa este Cada mes que escribíamos Y después de eso Me gané... Una computadora Una laptop Samsung Pequeñita De esas que eran como de... No sé, chiquitas, chiquitas Y... Estuvo muy padre Entonces como que todo eso te incentivaba, ¿no? Porque decías ¡Eh! Gané algo Y luego creo que iban a regalar una tele Y yo decía ¡Guau! Y este... Total que no gané la tele Tristemente Pero... Yo empecé ese programa Más o menos en mayo Y en noviembre Estaba yo una vez en el cine Estábamos viendo Me acuerdo perfecto Estábamos viendo Harry Potter Mi mamá Diana y yo Y me llegó un correo Y yo lo abrí Porque pues era de eso, ¿no? Entonces a mí como que Esas cosas siempre yo digo ¡Uuuh! A ver Entonces me llegó un correo Y decía ¡Hola! Queremos invitarte a un viaje a Corea Este... Todo pagado Y yo me quedé así como que ¿What? O sea... Porque al principio pues yo no sabía Que iba a haber un viaje, ¿no? Y... Yo me quedé así como Esto es real O sea, me van a llevar a Corea Es real No sabía Y ya me quedé como... Entonces escribí luego Luego yo así como de Sí, que no sé qué Y me dijeron Oye, ¿puedes venir a nuestras oficinas? Para que platiquemos Y resulta que pues La misma oficina Donde nos entregaron los premios Era una de las directoras Que pues todavía somos como Conocidillas Ahí nos conocemos Y... Ella se llama Jonghee Y... Pues... Ya me dijo así como de No, si eres real Y eres a Corea Y bla, bla, bla Y yo ¡Wow! Entonces Eso fue en noviembre Y a finales de diciembre Me fui a Corea Fui por dos semanas El viaje con ellos Solamente duró una semana Pero me compraron el boleto En la fecha que yo quise Entonces yo lo pedí una semana antes Para irme a... Pues explorar solita Unos días antes de llegar con el tour Porque pues ya con ellos Íbamos a ir con los demás participantes Y... Estuvo muy padre La verdad es que... Extrañamente Desde la primera vez que fui a Corea Nunca me sentí como en un lugar súper extraño Siempre me sentí como muy tranquila Era mi primer viaje Fuera del país Y... Pues imagínense Nunca había salido yo del país Y aparte llegar a un lugar Pues tan... Que ni siquiera escriben Como nosotros, ¿no? Entonces Estuvo muy chistoso Porque les digo Nunca me sentí como Que estaba yo como Ay, en otro mundo Así raro Y... Conocí gente muy cool Con la que todavía tengo como... Amistad Y... Lo pasé muy bien Y así fue como Empezó mi interés por Corea La verdad es que después de ese viaje Mi mamá está muy emocionada Y me... Un día llegó y me dijo Oye, vi que en el centro cultural Están dando clases de tambor Y luego, al final Hacer una presentación en Corea Deberíamos inscribirnos Mi mamá a veces era muy cool Too cool for school Y... Como que le empezó a emocionar demasiado Todo esto de Corea Y pues... De pronto sí me entristece Que ella nunca haya conocido Corea Pero... Ella siempre estaba como muy Ah, Corea Como muy alentándome a hacer ese tipo de cosas Y... Así fue como yo Empecé con mi gusto por Corea Empezó por un capítulo De un drama que vi en español Seguí para ver todo el DVD Y después me metí a clases Después me volví a meter clases de Corea No, pero solo fui un mes Porque nuevamente Yo llegué y... Digamos, ya tenía una pequeña idea Pero las niñas que estaban ahí Como que les digo Que casi siempre eran como fans de K-Pop O de los dramas Y ya se lo sabía todo Entonces... Para mí las clases iban muy, muy, muy rápido Y yo decía Ah, no, no, no Estoy entendiendo Entonces me volví a salir Y... Pues como que de repente Escuchaba como Las clases de Talk to me en Korean O Korean Class 101 Pero nunca fue como que Las clases presenciales Aquí en México Fueron algo que yo podía hacer Porque siempre iban muy rápido Pero estos días La verdad es que sí he considerado Volver a aprender coreano Y pues no sé En una de esas En unos años Ya puedo hablar coreano Pero... Pues eso es todo Esa es la historia De cómo comencé yo Con mi amor a Corea Por eso es que yo les digo A muchos de ustedes Que pues no se desanimen Si a los 18 años Todavía no han ido A Corea O a algún otro viaje Porque puede ser que Pues les llegue a ustedes La oportunidad Ya que sean un poquito Más grandes Yo cuando fui Tenía Yo tenía 25 años La primera vez Que fui a Corea Y pues Esta es digamos Mi tercera Participación Sí Mi tercera participación En un programa Esto es donde Tenemos que hablar de Corea Bien Esta puerquita Parece que está sucia Pero pues ya es porque Ya está muy viejita Es la que salí En el drama de Samsung Yo la compré Cuando fui a mi primer viaje A Corea Porque fue significativo ¿No? Este es De cuando participé En 2013 Con los bloggers De Corea Esta fue mi segunda Participación Y este fue uno De Corea De 2016 Que participó Nos vemos también Y ya Así es que Si ustedes ven Algunos de estos concursos Y así Pues anímense a participar Igual y Pues conocen más gente Igual y saben a Corea Igual y pasan Cosas padres Nunca se sabe Y pues ya Esa es mi historia Bye Hola Pues esta es la La pregunta De Cómo Nos empezó a gustar Corea Y pues creo que Nosotros como muchas personas Comenzamos con Con la música Con el K-Pop Y pues En mi caso fue que Hace como 7 años Estaba en unas Maquinitas Y estaba en estas Máquinas de baile Que es la Pop It Up Y había una canción Que estaba súper Mejajosa Y era de Shiny Pero pues yo no sabía Qué era Yo no sabía Qué era Entonces después de eso Ya llegué a mi casa Y busqué así como Ay la canción Y resultó así como Shiny Y resulta que había Un montón de grupos Y era todo el K-Pop Big Bang Big Bang Sí porque eran Pues los grupos Super Junior Ajá Los grupos que eran Como ese hit En ese momento Estaba 21 Big Bang Shiny Super Junior Apenas comenzaba Misei Y apenas comenzaba BTS Entonces como que fue El boom acaba Más ching Y pues siento que La mayoría de la gente De mi vida también Comenzó así Con el K-Pop Y pues ya después De eso Aprendiendo Investigando Y todo eso Pues vas conociendo Más cosas Como de la cultura Como la comida Los hogares Y todo eso Y pues Enosaki Con una cafetería De K-Pop Y también Nos empezó A llamar Por ir A Corea Nuestro primer viaje Fue al ¿Qué año? 2015 Creo 2015 Eso nos motivó Conocito más Todo el K-Pop Todo el K-Pop Todo el K-Pop Nos motivó A viajar Y nos gusta mucho Y ya queremos Regresar Otra vez Sí ya Ya volví Sí Hay muchos lugares Que nos gustan mucho Muchos lugares En los que nos gusta Comer Y luego nos acordamos De hoy Un Topoqui De ahí Por La gastronomía Es muy rica Muy variada Y nos gusta mucho Tenemos nuestros lugares Bienvenido Sí Ya sabemos Nuestros spots De dónde comer Sí Y pues uno se va Se va enamorando Mientras más va Aprendiendo de todo Sí Llegas Y No que parezca tu casa Pero sí Pero sí Ya es tan Tan familiar Que Lo extraño Después Y está súper padre Sí Por ejemplo Lugares También hay como También ciertos lugares Como favoritos Así como Que a mí Por ejemplo Me pasa mucho Con el río Han Que como que hasta Me da paz Entonces es como Un lugar que me gusta Tanto O sea Que no he ido muchas veces He ido tres veces Y me da así como paz Y Me gusta mucho A mí me gusta todo La comida La vida No sé si Me gustaría vivir ahí Pero sí Me gusta mucho De estar ahí Entonces eso Así fue como Conocimos Corea Como nos empezó a gustar Gracias Conocimos Corea Conocimos Corea